¡Ahora para Francesca, chicas! ¡Hick! 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 ¡Bravo a eso! Mataste a mi padre. Yo maté a tu esposo. Yo no maté a tu padre. Él se murió solo. Por tu culpa, es lo mismo. No hubiera querido un final así para él. Pero tú le disparaste a Mariano. Era un buen hombre y acabaste con él. Ya conseguirás otro marido. Total, tarde o temprano se iba a morir. No tienes sangre en la cara. Ojalá te pudras en la cárcel. No lo creo. Aún tengo mucho por hacer en esta vida. ¿Qué estás tramando? ¿No has hecho ya suficiente daño? ¿Y quién dijo que voy a hacer daño? Es lo único que sabes hacer. Te equivocas, Francesca. Aunque no lo creas, yo soy bien buena. Te equivocas. Gracias por ver el video.